Estamos ya listos con esas preguntas para Carolina Jaume. Ella ha dicho, a ver, ¿puedo hacer penitencia? No, aquí es responder o responder. ¡No, el penitencia es licencia! Si usted recién se conecta, pues tenemos aquí en exclusiva a Carolina Jaume que nos habla de que una puerta se cierra porque salió de su canal de televisión, pero muchas otras se abren. Y también tenemos preguntas del público por medio de Arroba en contacto de Coavisa. A ver. Ok, tenemos la primera. ¡Ay, no! Yo tengo una. A ver. Carolina Jaume, bueno, una puerta se cerró en lo laboral, pero ¿será que tu puerta en el corazón ya está abierta hace algún rato? Siempre se abre. Yo creo que negarte a algo tan natural como el amor es estúpido. Por más que te haya ido mal, por más que... Yo sigo creyendo en el amor, sigo creyendo que la vida ideal de una persona siempre es estar acompañado. Y sobre todo, pero para dar lo mejor de ti en el amor tienes que tú estar bien. Claro. Y nada, bien. Esta es en esa etapa de sanación, pero ¿puedo hacerte la pregunta directa? La etapa de sanación ya había... No, pues, ok, no, 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 tú estabas hablando hace poco de Rayo y hablaste muy bien de Arturo. No, la pregunta es, ¿con él te vas a dar una oportunidad? No, no, ella se está dando la oportunidad con alguien más. ¡Ah! ¿En serio? Hace mucho tiempo, ¿sabes qué? No funcionó. Hombre. No funcionó. A ver, a ver, cuéntanos. Cuéntanos, cuéntanos. A ver, dices que Rayo se está dando la oportunidad con alguien más. Si lo dices es porque conoces el nombre. Regresó a nadie o se está dando la oportunidad. No sé, yo no pudiera hablar, yo no puedo hablar por él. Eso está bien, háblame de ti. ¿Cómo puedo hablar por él? No se puede hablar por él. Ay, mijo, a ver. Mira, yo he decidido no hablar de un ex, ¿sabes por qué? Porque tú no hablas bien y él, ¿sabes? Se ha enamorado, no hablas mal y dicen, uy, está picada. Me parece muy bien. Pero, ¿sabes qué pasa? No, yo, mira, este, si bien es cierto, fue, fue... ¿Sabes qué? Yo reviví, ¿sabes qué? Yo reviví con esta persona y lo digo abiertamente. Nunca había hablado abiertamente. Le estoy muy agradecida por esos meses, de mucho cariño, de mucha... ¿Sabes qué? Yo creo que llegó a la peor parte de todo este proceso porque no podía darle lo que él se merece. Como hombre, como persona, como ser humano. Yo creo que la persona que esté a su lado siempre se lleva un gran partido. Es un lindo chico que mi familia lo llegó a estimar mucho, mis amigos lo llegaron a querer mucho. Y en ese periodo que compartimos, pues, sonreí. No había nada más bonito que bailar con él. No había nada más bonito que ir al cine, no había nada más bonito que ir a comer coco. Referente a este mismo tema. Y era más parejoso. Y era más parejoso. Y era más parejoso. Y más nos besó toda la familia de Rayo. Era más riquísimo. Conociste a la familia. Mi querida Cara, referente a este mismo tema, en algún momento te decidiste a hacerlo público y luego reculaste. La picada. Cuando fuiste a Punta Cana, sacaste esas fotos o vieron videos. Luego lo negaron. ¿Por qué tomaron? A ver, te explico. Yo vi en Punta Cana. A ver, te voy a explicar. Yo no vivía... A ver, una cosa es llevar una relación discreta y otra cosa es vivir una relación oculta. Eso es verdad. Yo no tenía una relación oculta. ¿Cómo la denominabas a la que tenías con Rayo tú? ¿Cómo la denominabas? Discreta. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, yo no tenía que ir por todo el mundo diciéndole, oye, por cierto, yo estoy separada desde tal mes porque me pusieron los... No, pues. Perfecto. Ya. Yo sí traté, aparte por el canal, por las circunstancias y todo, traté de llevarla discretamente, pero no oculta. Yo no me ocultaba. Yo no tengo... El que nada debe nada también. No tengo por qué ocultarme, pero tampoco voy a gritar a los cuatro vientos después de un matrimonio de ocho años. Hola, estoy saliendo con alguien. Me parece absurdo. Ah, me parece bien. Ya, entonces, este, cuando llegué a Punta Cana, es como el tercer... O sea, yo llevaba una vida, yo llevaba. O sea, estaba... Lo que pasa es que lo manejé con mucha discreción. Tercer, ¿qué? Disculpa, retorno. O sea, tenía como como que ya había... O sea, le dije, oye, vamos a Punta Cana. O sea, y resulta que... Ya tienes una relación. Sí, ya. O sea, no es que... La relación discreta de la que hablas. Hermano, tú sí sabías, tú sí sabías, pero... Pero, 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 ¿sabes qué? No daba papaya, pues. O sea... Carolina Jaume. Oye, quiero decirte, Carolina, que eres tendencia. Una vez más. Oye, yo, yo tengo otra pregunta. ¡Ven, déjame terminar! Lo que pasa es que yo dije... Yo tengo, mira, tenía mis fotos con él. Entonces, este, Dieter subió una foto conmigo dormida, que se va a espantosa y con mi cosa esta porque yo soy media ciega. A mí me dio coraje y dije, ah, no. Pues para eso la subo yo que salgo regia a la mía. Salgo así. Y se hace más que la mía que la de él. Pero lo honraste como dos días y luego la eliminaste. No eliminó el que sabemos que fue a mi casa picado. Ya, ya, ya. Bueno, ya, ya. No entremos. Ahí se terminó atrás. Ya quedó atrás. Así es. Pero eso fue como que me hizo, tienes que borrar porque tú no tienes que borrar. Y ahí fueron las cosas. Ok.